La Biblia es un mensaje de amor. Ya en el Antiguo Testamento nos dice el libro de Isaías, capítulo 43, del 1 al 5, y ahora así te habla Yahvé, que te ha creado, que te ha formado. No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces, porque tú vales mucho a mis ojos. Yo te aprecio y te amo mucho. No temas, pues, ya que yo estoy contigo. Y en el Nuevo Testamento encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo, que entregó su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Gracias! 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 a este mundo pecador Él nos vino a ayudar Él nos vino a salvar abrir tu corazón a nuestro Señor quien te da felicidad con ríos de agua viva hoy se calmarán todos tus problemas ponen tendrás solución toda la tristeza se irá de tu corazón Él te guirará Él te cuidará abre bien tu corazón a nuestro Señor quien te da quien te da felicidad con ríos de agua viva se calmará entrará en tu vida entrará en tu vida si te dejas amar solo pide a cambio que debas perdonar Él te sanará Él te sanará Él te sanará te perdonará te perdonará abre bien tu corazón a nuestro Señor a nuestro Señor a nuestro Señor quien te da felicidad 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 con ríos de agua viva se calmará se calmará con ríos de agua viva se calmará Él te sanará Él te sanará felicidad abre bien tu corazón a nuestro Señor a nuestro Señor a nuestro Señor quien te da felicidad con ríos de agua viva se calmará con ríos de agua viva se calmará con ríos de agua viva se calmará con ríos de agua viva